Número 2 Juanes Jangan lupa khabar Berus wanna Tangan lupa 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 Ciencias ¿Agapas? ¿Ciencias? ¿Ciencias ¿Ciencias? ¿Ciencias? ¿Ciencias ¿Ciencias? No, 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 no tenemos que ir al el centro pero se es que nos necesita no hay que ir alck そo, no tiene que ir al centro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! VDIANTAL Nah lah lah lah, nah bernyedotan semua Nah lah lah, kita mau selesoknya Seluruh situ masihальный Gagal ini sama aki alon Apa ya? La Hora Ketora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.